Se estima que el fenómeno de la niña podría presentarse para finales de año nuevamente en Centroamérica de acuerdo a la perspectiva climática de la región que presentó el Foro del Clima de América Central. Para Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que de llegarse a instalar significa que habrá mayores precipitaciones para la región de Centroamérica. En este último trimestre que corresponde al periodo lluvioso, que corresponde a agosto, septiembre y octubre se espera que el comportamiento de las precipitaciones sea normal. Estamos ahorita en lo que se refiere al fenómeno del niño y de la niña en condiciones neutras, es decir, bajo la influencia ni de niño ni de niña. Sin embargo, en base al monitoreo que se realiza desde estos centros especializados se ha detectado que hay incremento en la temperatura del océano y el fenómeno de la niña y el niño se da debido a estas alteraciones que hay en la temperatura en los océanos y todo indica que es probable de que a partir del mes de octubre empecemos a sentir los efectos del fenómeno de la niña que sabemos que para esta parte de la geografía se traduce en exceso de precipitaciones. Asimismo dijo que las condiciones de exceso de lluvias podrían ser negativo para los cultivos. De repente puede ser probable que la precipitación que normalmente cae en un mes lo tengamos distribuido en uno, dos, tres días y sabemos que esas condiciones son negativas para la agricultura y también para las situaciones que a veces se dan en las ciudades debido a excesos de precipitación. Digamos que la cosecha pudiera afectar porque esta cosecha de postrera se cosecha, valga la redundancia, en diciembre entonces en ese periodo pues aún no está completado el ciclo vegetativo del cultivo por lo que sí podría afectar. Noticias 12, Darlene Telles